Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí nuevamente. El día de hoy tenemos chismecito y va muy relacionado con tema esports y tema creadores de contenido, ¿no? En este caso Pereira, que menciona que va a demandar a Heretics o que más bien interpuso una demanda contra Heretics porque le deben más de 42 mil euros. Vamos a leer un poquito acerca de lo que nos ha mencionado Pereira. Tenemos aquí ya el tuit que colocó en Twitter. Pero obviamente es un tuit. Hay gente que dice que tuitea en Instagram, pero pues no es así. Entonces ya saben cómo está el cotorreo, ¿no? Venga, vamos a poner aquí el tuit de Pereira. Lo vamos a leer completito. También Giorgio responde a esto. Vamos a leer toda la secuencia. Dice, después de pasar tres años sin decir nada y un año de espera judicial, aún sigo. O sea, que aún sigue en espera judicial. Mañana saldrá públicamente la mayor injusticia que me ha tocado vivir en mi vida, tanto personal como profesional. Demandé a Heretics porque me deben más de 40 mil euros de mi trabajo con marcas desde 2021. Esta situación me hizo entrar el año pasado en mi primera depresión y llegar hasta el punto de casi haber mandado todo a la M. A mí no me gusta subir nada personal negativo porque mi trabajo no consiste en dar pena. ¿Vale? Pues lo que menciona, ¿no? Publico, dice, publico esto para que tengáis vuestro propio juicio moral y para que sepáis que en todos los ámbitos de la vida hay injusticias y gente que os va a querer pisar aunque no te lo merezcas. Entonces, aquí esto me parece una burrada, loco. O sea, al final del día ya tienes una demanda interpuesta. Espérate a ver qué es lo que dice el juez. Y una vez el juez tome su decisión, ya podrás dar tus gritos de moralidad. O sea, al final del día, ¿de qué te sirve que la gente tenga un juicio moral? Simplemente esté intentando hacer quedar mal a la industria o, en este caso, a la organización porque, pues, al parecer no le han pagado una lana. Que, pues, si ya tienes la demanda interpuesta y te mereces ese billete, pues, al final del día te lo van a dar, ¿sabes? Entonces, hay que evitar la moralidad en todo este tema y hay que irnos a lo legal directamente. Pero, bueno, ya saben cómo son los creadores de contenido. Quieren hacerlo todo por la vía moral. Quieren exponer todo en público y quieren monetizar todo este desmadre. Si no 4.4 millones de reproducciones, Twitter le va a pagar una pastuki por esto. Definitivamente. Ojalá poder contar tantas cosas. No digo que esté mal, Pereira. No digo que la organización esté bien. Solo digo, hombre, ¿sabes? O sea, si ya tienes la demanda hecha, espérate que haya una resolución. Ojalá poder contar tantas cosas que he vivido, pero un contrato con ellos me lo impide. Por algo será. Quizás sea para otro capítulo. Dice, ahora solo me queda esperar a que la justicia se ajusta, pero por lo menos me he quitado un gran peso de encima contándolo. Confío mucho en la justicia y sé que David, con una piedra, va a derrotar al temeroso Goliat. Bueno, pues, aquí estoy usando temitas un poquito ya, ya como se dice, leyendas, mitos, religiosas, ¿no? No entiendo por qué, pero bueno. En todo esto, Giorgio decide responder y dice, Pepe. Pereira, ¿no? Solo voy a responder solamente con un tuit porque es terriblemente feo que intentes dejar mal al club cuando sabes que no es así. Heretics invirtió en el proyecto de la casa cientos de miles de euros para que explotéis como creadores sin prácticamente recuperar nada. Las marcas que habían en la casa no cubrían el coste del proyecto. La casa sufrió destrozos por lo que, por los que, como sabes, el propietario nos ha denunciado por cantidades mucho más grandes. O sea que estos chavales destrozaron la casa, loco. Tú, en tu contrato, como todos, tenías firmado que si causabas desperfectos te tocaba pagarlos. Por eso se te tiene dinero retenido. Parte del cual se te ofreció devolverte para que lo tuvieses hasta que se resolviese todo con el propietario, pero dijiste que no. Cuando saliste de la casa, te recomendamos qué hacer con tu carrera. Te dijimos que no te queríamos echar porque no queríamos hundirte más. No nos hiciste caso y a los dos meses nos pediste que te volviésemos a meter a una casa. Y aún así lo hicimos sin pedirte nada a cambio. A la verga, eh. Nosotros hicimos muchas cosas mal. Mimamos demasiado a gente demasiado joven y no pudimos controlarlo por mucho que intentamos. Pero lo que estás diciendo no es verdad. Cuando llegue el juicio que tenemos con el propietario, se resolverá todo. Y los causantes de los daños de la casa lo pagarán. Hasta entonces, ¿qué quieres que haga, Pereira? Bueno, pues, págale su lana, güey. Y si el chaval tiene que pagar algo al respecto, pues que lo pague en su debido momento, ¿no? O sea, es la manera sencilla de arreglar esto. Pero bueno. Yo sé que una historia de gente súper poderosa y los no puedo contar más. Venden mucho. Pero no creo que sea justo por mucho que te vaya a dar números en stream o views en este podcast. Suerte en todo, pero no puedo dejar que digas todo eso y quedarme callado simplemente porque no es verdad. Fuiste una apuesta de Heretics. Apenas tenías viewers y seguidores y explotaste por tu trabajo y por nuestra ayuda. Siempre buscamos cuidarte, ayudarte y recomendarte qué hacer y sabes perfectamente que no nos hiciste caso. Y así pasaron las cosas que pasaron. A todo esto, a todo esto, responde Pereira. Dice, lo primero es que yo no intento dejar mal al club. Si lo intentase, lo hubiese hecho antes. Cuanto una... Bueno, me imagino que quise poner, cuento una verdad que os denuncia... Que os he denunciado por el dinero que me debéis. Y yo no tengo nada que ver con los destrozos de la casa. Y ya que veo que tú te das la potestad de poder hablar de contratos y a mí no me dejáis, empezamos a soltar todas las cartas sobre la mesa. A ver si te quieres meter en broncas. ¿Qué quieres que haga? Pagadme mi dinero. Pagad lo que he tenido que soportar. Estoy donde estoy por mi trabajo. No te equivoques, ni un pelo, ni desvalores lo que yo he hecho. Es que no demeritó tu trabajo. Simplemente te dijo, tu trabajo te ha dejado donde está. Y también te hemos apoyado gracias a ello. O sea, no solamente es por ti, sino también gracias a nosotros. Que al final del día, pues, formar parte de Heretics, del club de... Si mal no me equivoco, es de The Grefg. Te da una plusvalía en el mercado, loco. Te permite tener contratos con marcas de una forma más sencilla. ¿Sabes? Asimismo, yo no desvaloro... Desvaloro. Asimismo, yo no demerito lo vivido con Heretics. Pero lo que me habéis hecho no se va a quedar en el aire. Y no, no lo hago por views. Me suda la polla las dios. Eso es mentira. Esto de aquí es mentira. Si no fuera por views, no hubiese ido al canal de Deluxe a hacer el podcast. Si no hubiese sido por views, se hubiese esperado la resolución del juez y no hubiese hecho este drama en Twitter. Esto es mentira. Realmente lo que quiere son views. Es eso. Unos van a decir, ¿cómo estás tan seguro, Germais, de eso? Y el otro... Hombre, si no, no estaría publicándolo. Es evidente que lo que quiere es que la gente vea esto. Quiere las views de esto. Eso es evidente. Entonces dice, si fuese por views, el verano pasado, cuando estaba destrozado mentalmente, hubiese publicado absolutamente todo. Solo quiero que la gente sepa lo que me ha tocado vivir y lo que he pasado. Ay, alta víctima Pereira. Víctima Pereira. Tío, está de la verga hoy. Yo haría lo mismo que él. Yo haría lo mismo que él en plan de mandar al club que no me pagó mi lana. Yo demandaría por mi dinero. Yo no haría un drama en internet. Yo lo que haría sería demandar, llevarlo todo tras la demanda, ver qué es lo que se resuelve y a chuparla. Pero bueno. Cada quien funciona como quiere. Si me dejáis, cuento todo lo vivido públicamente. Como tú estás queriendo hacer para volver a quedar bien y por encima del resto. O no te atreves. Pero por ahora, pagadme lo que me debéis. Aquí, pues es a ver quién tiene la verga más grande, ¿no? A ver quién la tiene más grande, a ver ya quién le apesta más. Y pues así es la movida. Entonces, honestamente, mis hermanos, yo creo que aquí Pereira, es que miren, vamos a verlo desde esta perspectiva. Por un lado, tenemos a Pereira, que es un creador de contenido que trabajó con Heretics. Que para ser honestos, pues no es el mejor perfil de Heretics. Nunca fue el mejor perfil de Heretics. Y nunca ha sido uno de los mejores perfiles de creadores de contenido. No lo digo en plan despectivo, lo digo como una realidad. Pues no era una fichita en bruto, no era un diamante en bruto. Simplemente Pereira tenía un fandom decente. Una cantidad que a mí me gustaría tener y a muchos de nosotros nos gustaría tener. Pero al final del día, pues no es como el creador estrella, vaya. No es un Mariana, no es un Juan Guarnizo, no es un The Grefg, no es un Ibai. Si me explico, es un perfil bueno, pero no es el perfil milagro. Y por otra parte tenemos Heretics, que pues es una empresa al final del día. Es un equipo de esports. Se maneja como una empresa. Y todos sabemos que todas las empresas ven por ellos mismos. No ven por el valor del trabajador. No ven por el empleado. Ven directamente por la empresa. La empresa tiene un fin y es cubrir sus fondos y defenderse e intentar pagar lo menos posible y sacar el mayor provecho posible a todo lo que tenga a la mano. Entonces, desde esa perspectiva, pues es evidente que van a hacer todo lo posible para no pagar la Pereira. ¿Qué culero por parte de la empresa? Hombre, si tienes un contrato firmado que estipula que con ciertas acciones que ya has tenido dentro de tu servicio te puede perjudicar y te puede mantener una retención de ingresos, pues ya lo firmaste, ya la cagaste, ya estás jodido. Entonces, consejo, antes de firmar contratos, lee las letras pequeñas. Pásale tu contrato a un abogado. Es que eran mis colegas y es que son mis amigos y yo confiaba en ellos. Te la pelaste, papi. Es así de sencillo. Ahora, todo lo que tienes que esperar es a que se resuelva por lo legal y pues ver qué es lo que resuelve el juez al final del día. Al final del día hay que esperar a ver qué vale es la resolución del juez. Lamentablemente, el aspecto moral de todo esto no tiene mucho sentido. Me parece una tontería, honestamente. El hecho de intentar hacer un podcast con Deluxe es evidente que es por views. Es que es esto mismo. Dice, no lo hago por vistas, hombre. Estás haciendo un podcast con uno de los podcasts, con un podcast súper polémico que la única intención es atraer al público con morbo, güey. Y dices que no es por vistas, ¿en serio, güey? ¿A quién quieres engañar, Pereira? ¿A quién quieres engañar, Pereira? Hombre, si no nacimos ayer. Pero bueno, ¿qué es lo que piensas tú al respecto? Ponlo en la parte de abajo, en los comentarios. Eres libre de comentar lo que tú desees. Comenta, comenta abiertamente. Nos vemos en otro video. Y pues, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Consideras que Pereira está haciendo mucho de todos cuando ya le hizo de pedo? ¿O simplemente quiere ganarse una pastuca y que igual no se merecía? Ponlo en la parte de abajo, perro. Ánimo, cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!